Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguir, que yo me quedo aquí Llévate a strada mis fuerzas, mirando, viviendo de prisa Ya no me va, no me espere, yo me quedo aquí Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguir, que yo me quedo aquí Llévate a strada mis fuerzas, mirando, viviendo de prisa Ya no me va, no me espere, yo me quedo aquí Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Compartiendo las miradas, con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo misma y me aseguro Llévate a strada mis fuerzas, mirando, viviendo de prisa Chichichi Chile, chichichi Chile, chichichi Chile, chichichi Chile Son tan fuerte, son tan fuerte, son tan fuerte, son tan fuertes tus miradas Yo soy solo una vez Compartiendo las miradas Y si se siente mal, y si se siente mal Y si se siente mal Chichi, chichi, chile Chichi, chichi, chile Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi, chichi Hasta siempre, línea! Chichi, 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 chichi Chichi, 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 chichi Chichi, 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 chichi Chichi, 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 chichi Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi, chichi Gracias por ver el video